Hola, me llamo Amaya, soy la técnico responsable de Camino de Luz y la periodista que va escribiendo el blog y va contando un poco todo lo que está sucediendo y va a suceder. Y encaro este proyecto con muchísima ilusión, van a ser 30 países en muy poco tiempo, va a ser muy intenso y nada, solo presentarme e invitaros a que nos sigáis y mostraros y expresaros mi emoción, que espero que también sea la vuestra. Gracias.